Nos hemos desplazado hacia la Alcaldía Álvaro Obregón, concretamente a la Avenida Las Torres, a la incorporación a la Supervía, con dirección hacia Santa Fe, y es que en este lugar nos ha llegado un grupo de vecinos de esta zona, los cuales están exigiendo mayores unidades del transporte público, ya que ellos argumentan que tienen que esperar varios minutos las unidades de la RTP, o bien contratar otras unidades de transporte público, lo cual merma su economía. Hasta el momento no ha llegado a un acuerdo con las autoridades, no les han resuelto el problema, por lo cual este bloqueo podía continuar todavía por varios minutos. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.